Oración de la noche de hoy martes 30 de abril de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta santa noche, mi gran Salvador, quiero alabarte por todas y cada una de las personas que viven conmigo. Gracias por todo lo que nos has otorgado en este día que llega a su ocaso. Desbordo de alegría porque me permites estar de nuevo en oración para dirigirte mi humilde plegaria como un hijo confía en su Padre amoroso. Quiero confiarte todos mis problemas y dificultades, todas mis alegrías y glorias. Padre, sé que me escuchas y estás siempre atento a lo que me pase. Sé que quieres lo mejor para mí y mi familia. Quiero antes de cerrar mis ojos, agradecerte por todo el amor que me das. Me siento feliz de saber que me miras y me cuidas. En esta noche, quiero pensar solo en ti y que mi corazón sea plenamente tuyo. Detrás de cada desafío sé que siempre hay una gran bendición que llega. Dame la posibilidad de ver con tus ojos, porque así puedo obrar con sabiduría y entenderé que a pesar de las dificultades, tú estás siempre guiándome. Quiero tener un corazón optimista para ver lo mejor de cada una de las situaciones en mi vida. Señor mío, te agradezco porque sé que en esta humilde oración que te dirijo, tú me escuchas y me atiendes. Me llenas con tu amor para comprender que aún en las circunstancias adversas, estás presente para tomarme entre tus manos y dirigir mis pasos. Haz que no me desanime ante la dificultad, que no me deje vencer por la tentación, sino que permanezca en ti. Gracias por la valentía que le das a mi corazón por convencerme de que puedo dar la lucha porque me sostienes en medio de mis batallas. Gracias, porque me dejaste culminar un mes más y por todas las bendiciones que me regalaste durante este tiempo vivido. Te pido que me bendiga si me des las virtudes necesarias para vivir el nuevo mes de la mejor manera, estando de tu lado y tratando de hacer siempre tu voluntad. Gracias, gracias eterno Dios, por todas tus obras con las que diste paz a mi alma, porque me llevas de la mano guiando cada uno de mis pasos. Sé que aunque esté en muchos problemas, que aunque la vida se ponga dura, tú estarás conmigo y eso me hace sentir tranquilo en esta noche. Te entrego el mañana para que pueda abrir caminos y así todo me salga bien. Cuida y protege mi descanso para reponer mis fuerzas de la mejor manera que pueda al dormir experimentar tu paz y tu protección. Termino este día con la certeza de que me acompañas, con la firme convicción de que en medio de las situaciones de mi vida caminas conmigo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, porque lo que tú has hecho por mí es tan grande que no me alcanzan las palabras para agradecerte. Hazme ver las cosas sencillas que valen la pena para que nunca me desvíe de los senderos de bendición. Gracias por esta noche, gracias por este descanso, gracias por estar siempre a mi lado. Te proclamo Rey y Señor de mi vida, pues me has cuidado con amor durante este mes que culmina. Por ello mis sueños siempre están llenos de paz. Amén.